Ahí voy Moises, la entrada, un resumidero que pusieron en la cochera, la cochera, las cajas de la luz, las cajas de la luz, la ventana de la cochera y la cisterna. Todo esto es la cochera, la ventana de la cochera, la ventana de la cocina, la banquetita que está antes del jardincito, que decías tú que estaba muy chiquita pero que te digo que sí está grande. Mira son uno, dos, tres ladrillos grandes, las banquetitas que le pusieron alrededor de la jardinera para que no se humedecieran las paredes. Mira, le pusieron unas banquetitas alrededor de la jardinera, mira, con piso y todo, que tuvieran el mismo cabello.